Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Hearth of Iron 4, vamos a continuar con nuestra aventurilla. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vale, vamos a continuar con nuestra aventura europea, ¿vale? Vamos a seguir haciendo cosas nazis por aquí y a ver qué tal, porque madre mía el juego, se nos muere el juego, se nos mueren los frames por segundo. Vamos a relajar un poco la velocidad creo, porque ahora mismo estamos muriendo un poco lentamente. Sigo con la intención de, por un lado, tomar Sebastopol, que creo que sería bastante interesante, estamos aquí dándole caña a esta gente de aquí. Y por otro lado, la gente de allí del norte, entonces, este señor dice que puede atacar, así que vamos a ir atacando. Lo bueno es que aquí solo hay tres divisiones nazis y se están retirando, ¿eh? Así que me gustaría bastante hacerme con esto. Luego sí, vamos a seguir creando nuestros tanques, nuestros tanques, digo, nuestros bombarderos aéreos para seguir dando caña por aquella zona de allí. Este hombre de aquí no lo ve tan claro, este sí lo ve claro. Vale, vamos a ver si podemos... Ok, estoy viendo, parate, la flecha está mirando para el lado que no es, ¿verdad? No lo sé, vamos a ver si podemos vencer a esta gente y esto de aquí. Vale, pero lo importante de todo es esto de aquí. Vale, empecemos a tener compañía de esta gente de aquí. A ver, me gustaría hacérmela de primeros auxilios, estaría bien. No me manden nada, que no tengo barcos, tengo que hacer convoys, ¿eh? Recursos, uf, petróleo, tengo problemillas. Falta de producción de cazas y bombarderos tácticos, ya, pero eso me da igual. Estamos en guerra, decisiones disponibles. No hay ninguna decisión ahora mismo que diga yo, wow, me flipas. Vamos a hacer esta por ganar un poco de producción, pero que tampoco gana muchísimo. Y divisiones sin asignar, sí, las nuevas que acaban de salir, vale, pero eso lo sé yo, eso no me importa. Vale, a ver, el tema aviones. ¿Puedo meter más bombarderos? Sí, 57 más, toma ya. Vamos a meterlos. Vamos a meterlos y... Vamos a mandarlos aquí. Sí, vamos a mandarlos ahí y los mandamos en normal y durante el día y a reventar barcos. ¿Cuántos estamos...? Ah, sí, estamos bien, estamos bien. Los he mandado para acá, ¿no? Sí, se están desplegando. Vale, perfecto. Luego, ahora, si eso, los fusionaré con estos, supongo. O directamente ya los puedo fusionar. Al fusionarlo no sé qué ha pasado, porque es como que se ha desplegado automáticamente. ¿Puede ser? Aquí no lo tengo tan claro, ¿eh? Aquí habría que ir creando radares, quizás, o algo por el estilo. Si soy capaz de... Ahí está. Podríamos intentar hacer aquí... Y, 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 y... Buah, no lo tengo ni investigado, ¿verdad? Pues habría que irlo... Ya sí habría que ir investigando si me voy a poner a hacer los aviones, ¿eh? Si me voy a poner con el temita, habría que irlo haciendo. Esto lo puedo poner de tal manera... La radio, sí, pero no es esa radio, creo. Es esta la radio que habría que investigar. Buah, 123 días, no tengo ningún bonus para esto. Uf. Pues, me va a llevar tiempo a hacer todo esto, ¿eh? Me va a llevar un tiempete y eso va a ser regular, pero bueno. Modificar el gobierno. Creo que en principio... Quizás me gustaría hacer algo de esto, de los aviones, pero no. Y de aquí... Flote de asalto. Podría ponerlo. Porque cuando termine de investigar los... Los mierdas de submarinos que estoy investigando ahora... Que son una puta basura ahora, los del 36. Después de los del 36, haré los del 40 y luego directamente... Me tendré que ir directamente al último submarino y luego ya, una vez que ya tenga todos los submarinos investigados... Empezar a bombardear aquí, como si no hubiesen mañana, ¿eh? No tengo control sobre el mar de la China Oriental, ¿eh? Es el que tengo 167 aquí bombardeando. Pero no tengo control de esto exactamente... Es que hay muchos cazas de ellos, ¿no? Es un problema. Es un problema, eso es un problema. Vale, lo que puedo hacer en este... Vale, vamos a hacer una cosa. La gente que hay aquí... Me la voy a traer a este aeropuerto. Es que 75 cazas de la Primera Guerra Mundial para que los voy a mandar. No tiene sentido mandarlos realmente. Tendría que empezar a investigar cazas de verdad, ¿eh? Es que, ¿para qué voy a mandarlos contra estos, tío? 275. ¡Guau! Es que 275 cazas de esa gente es peliagudo, ¿eh? Vale, problemillas que tengo... Nah, estamos bien, estamos bien. Prácticamente solo me hace falta un poquito de eso, pero el resto iría perfectamente bien. Sí, en algún momento me pondré a hacer los cazas de combate, de verdad. Vale, compañía de ingeniería. ¿Debería investigar los cazas? ¿O debería ponerme a investigar esto? Ya, del tirón. Estamos en marzo. No, queda mucho todavía. Vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo. Aunque no sé hasta qué punto... Vale, no. Bueno, sí, venga, va. Submarino, submarino. Hay cosas que quiero hacer, pero es que no me da la vida todo lo que es así. ¿Estoy haciendo submarino? ¿Por qué estoy haciendo esta mierda de submarino? ¿Alguien me lo puede decir? Deja de hacerlo. Vas a de hacerlo. No quiero que los hagas. ¿Para qué los vas a hacer? Es tontería. Esto como se hacía más grande. Ah, esto no se puede hacer como aquí. Vale, bueno. Pero con eso y un bizcocho más o menos vamos tirando, ¿no? Sí, perdemos un poquito de petróleo, pero tampoco pasa nada. Vale, vamos a ver las cosas nazis. ¿Cómo van mis cosas nazis? ¿Conseguimos meter...? Vale, aquí lo hemos conseguido, ¿eh? Vamos a decirle a este tío que relaje. Relaja un poco. 15 millones de chinos. Vamos bien. Compañero. Pilla esta frontera que es muy grande y no nos interesa que sea tan grande. Y vamos a hacerle un poquito más pequeña. Y de hecho aquí ahora mismo atacar creo que no me interesa. Pero aquí sí que quiero terminar de rematar y no terminamos de rematar, ¿eh? Vamos a utilizar el poder del ataque. ¡Pero el poder de Grayskull! La gente es de Rumanía, ¿no? Pues no consigo yo... Madre mía, cómo está cayendo aquí, ¿eh? Lo bueno es que si nos hacemos con esta posición estratégica servirá para algo. ¿Para qué? Para algo. No me preguntáis porque no lo sé. Pero para algo tiene que servir. Vale, el equipo de infantería, ¿cómo va exactamente? Oye, pues no tenemos una... Pero es que... Los chinos mueren muy rápido, tío. Mueren súper rápido, ¿eh? 14,99, ¿eh? Y no estoy haciendo aquí una batalla de Chishinabo, que tampoco es una batalla súper importante. Vale, tengo necesidad de cazas, tengo necesidad de bombarderos. Pero esto no está tan mal. Y la artillería está media... Bueno, la artillería. Si a eso se le puede llamar artillería. ¿Alguna que otra derrota? ¿Van un día algún que otro barco? ¡Ah, no! ¡Ah, no! Bien, ¿no? Esto es una victoria, ¿no? Sí, ¿no? Se ha hundido el barco. Esto parecía una victoria. Hombre, si es un avión contra un barco y el barco se hunde... Bien, todo bien. Vale, volvamos a... ¿Cómo lo vemos por aquí? ¿Aquí qué debería de hacer, tío? ¿Qué debería de intentar tomar? Porque esto es complicado. Es que entrar aquí es una locura, tío. Me gustaría tomar estas ciudades, pero... Aquí hay muchos nazis y son muy fuertes y no lo veo nada claro. Ahí sí que es verdad que no lo veo nada claro. Y esto no terminamos de rematar, macho. ¿Cómo va? Vale, Estados Unidos están aquí. Aunque... Dominio de Canadá. Toma ya. Estados Unidos sigue aquí. Y los españoles echándole unos huevos impresionantes. Los británicos... Bueno, ahí supongo que estarán haciendo algo. Esto es americano, ¿eh? Estados Unidos ha tomado Cataluña, tío. Bueno, Cataluña, en la parte de abajo. Ah, no, Grecia. Es que son del mismo color, tío. Parecen lo mismo, pero no. Venga, va, por favor. Podemos tomar esto. Yo ya necesito bombas nucleares. Le voy a dar un poquito de velocidad, aunque los frames se mueran, ¿eh? Porque si no, me dan patatus aquí. ¿Qué podría intentar aquí? Es que aquí meterme... Es que meterme en este circo, tío. A ver, ¿qué podríamos intentar hacer? Algo inteligente y que tuviese... Es que me debería salir. Minsk, Kiev... Es que sería empujar por ahí. Pero por ahí ahora mismo no puedo empujar. De todas maneras, ¿cómo va mi entrenamiento de soldados? Ahí vamos tirando, ¿no? Vale, 15 con 1, ¿eh? Hemos subido un poquito. Bien. Bien, 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 bien. Eso mola, Cantidubi. ¿Y cómo va la investigación? Ah, estoy en producción aérea. Es verdad que me puse a hacer esto. Es verdad. Pues igual... Habría que... La guerra popular que me daba. Coste de producción un menos 10%. Pues habría que hacer esto ya, ¿eh? Vamos a ponernos a hacer la guerra popular, ¿eh? Sí, vamos a ponerlo a hacer esto. En otro orden de cosas, ¿cómo va el tema? Párate, voy a poner a este tío. Le voy a encargar una misión que va a ser tomar... Esta línea. Él dice que puede. Le voy a dar. Discrepo de que pueda. Pero bueno, yo le voy a dar y luego ya vamos viendo. Ahora, aquí. Tengo 17 listos para matarlos en una división, ¿no? Vale, perfecto. Luego, ahora los meto en una división. No os preocupéis. Buah, en cuanto me pongo a pegarme... Esto empieza a caer, ¿eh? Vale, los aviones. ¿Cómo va el tema aviones? ¿Cuántos pueden acabar? Buah, aquí pueden entrar un montón de aviones. Vamos a meter... ¡Oh, 137! Ahí, 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 ahí. Eso... Eso es lo que quiero. Vamos a hundir aquí barcos como si no hubiesen mañana. Vente para acá. Vale, artillería mejorada. Bueno, si a eso le puedo llamar artillería. Eh... Sí, no, a ver. Es antitanque. Pues ahora que empezamos a tener una artillería antitanque que ya no da mucha vergüenza. Igual habría que intentar ponerse... Tanque de la Gran Guerra, ¿no? El antitanque mejorado habría que irlo haciendo. Habría que irlo haciendo. Por cierto, ¿cómo va esto de aquí? Vale, estamos haciendo fábricas militares. Habría que ir... Aquí. Haciendo antitanque mejorado. Y luego cuando pueda empezar a meterle la división. Pero de momento vamos a fabricarlo, ¿eh? Vamos a poner un par de estas. Las voy a poner aquí arriba. Es que claro, ¿y de dónde lo quito, tío? El bombardero naval quizás podemos aflojar un poquito. Vale, voy a aflojar un poquito del bombardero naval y vamos a empezar a hacer los antitanques mejorados. De momento no los voy a meter hasta que se esté acumulando, ¿vale? Cuando se esté acumulando y luego ya va... Buah, aquí no consigo, ¿eh? Es que son cuatrocientos de interceptación, ¿eh? Vale, han cancelado el préstamo arriendo, me parece correcto. Sí, sé que estoy produciendo esto y no lo estoy metiendo en ningún sitio, pero... Es que me apetece. Porque si le digo ahora... Hombre, lo puedo hacer. Habría que meter esto. Vale, el apoyo antitanque. El apoyo de artillería. A ver, ¿cuántos puntos tengo? Cuatrocientos, vale. Puedo meter el apoyo antitanque. La compañía de eso... Es que no puedo meterlo todo. Vale, y habría que meter... No, ¿dónde está esto? ¿Motorizado? No. Aquí. Habría que meter un antitanque. De momento vamos a hacer esto. Vamos a meter un... El apoyo antitanque y un antitanque. Y la compañía de reconocimiento. ¡Pum! Vale, para los tanques nazis. Con eso debería de... Bueno, lo que pasa es que ahora esto... En fin, esto... Claro, evidentemente... ¡Puah! Esto ha caído de... Esto ha caído de golpe, evidentemente. Vamos a quitar uno de aquí de pistolas. Uf, necesito tungsteno, ¿eh? Habría que comprar tungsteno. Bueno, tampoco es muchísimo, ocho. ¿Quién le puedo comprar tungsteno a la malaya? La malaya es que... Le voy a decir, pero me va a hundir los barcos. No, no me mandéis nada porque no tengo barcos, tío. No tengo. No tengo convoys. Dejad de mandarme mierda porque no puedo aceptarla. ¡Puah! Es que aquí lo estoy perdiendo. Aquí me están crujiendo. Y parte de la culpa... Parte de la culpa... Es parte de la culpa. Que no tengo investigado esto de aquí, tío. Habría que empezar a hacer radares ya, ¿eh? Me tengo que poner a hacer radares. Tengo que poner una casilla de estas a hacer radares. Ahora, en cuanto termine de hacer... La cadena simplificada, me pongo a hacer radares. Porque es que me están crujiendo aquí, pero muy fuerte. Y estos están aquí... Me los podría llevar para allá, pero es que son mierda. Es que ¿para qué me los voy a llevar? Es que son mierda. Directamente. ¡Hostia, la que estoy liando! ¡Ojo! Ojo, que se me ha ido la mano, ¿eh? Ojo, ojo. Relaja, 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 relaja. Relaja que los he dejado solo cinco minutos. Y la que están dando. Pararos, 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 pararos. Quita, quita frontera. Quita frontera, quita frontera. ¿Podrás quitar frontera, compañero? Ah, porque esto se considera la misma frontera. Vale. ¡Ojo! Relajad que se... Madre mía, desde que estoy aquí la que estoy dando, ¿eh? Luego diréis que no, esto no lo he conseguido yo. Pero prácticamente esto lo he conseguido yo. Aparte, la toma estratégica de Sebastopol acaba de cambiar la guerra de una manera que no os podéis... Os reiréis de mí. Diréis que es mentira. Diréis que me lo estoy inventando. Y una mierda me lo estoy inventando. La estoy liando, pero bien. Y todos lo sabéis. ¡Al ataque! Acabad con el último reducto de Sebastopol. La batalla que cambió la guerra. Y habrá quien no se lo crea. Habrá quien no se lo crea y que diga... Ahí está, está flipando. Estoy flipando. Ha sido llegar yo y mira como las tropas... Mira como Dinamarca, los Países Bajos, Bélgica, la Unión Franco-Británica, la República Española, los Estados Unidos... En cuanto yo he llegado, chavales. Ahí está, Sebastopol, tomado. ¿Por quién? Por mis cojones al viento. ¡Pum! Porque así es como yo funciono. Vale, ¿qué debería de hacer ahora con esta división de aquí? Vamos a tomar Minsk. Compañero, has hecho un gran trabajo. ¿Tu siguiente misión en la vida? Bueno, voy a suponer que algún ruso va a defender eso. Veniros para acá. Es vuestra siguiente misión en la vida. Y habrá quien no se lo crea. Habrá quien diga... Paita, estás flipando. Venga, ya, que te acuestes. No se me reconocen mis méritos. Nunca se me han reconocido. Vale, a ver. Tenemos más aviones, ¿no? Supongo que sí. Tenemos aviones. Habrá... Uf. Están hundiendo aviones aquí. Bueno, bueno, estos son los mierdecillos. Otros 78 bombarderos. Ahí los lleva. Aquí los tiene. Para el niño, para la niña, para hundir barcos. ¡Pum! Para allá. Vale. Este, este... Y este se pueden unir. ¡Pum! Ahí lo tiene. A hundir barcos. Venga. 400 barcos hundiendo sus barcos. ¡Mira, mira, mira, mira! Mira cómo mis convoyes ya empiezan a no estar hundidos. Mira cómo me cede alguien que tiene control marítimo de esto. Bueno, no. Esto es control aéreo. Espérate. Es que me parece que es marítimo, pero no lo es. Marítimo sería esto de aquí. Claro, pero el problema es que si yo me vengo aquí... Y digo, ¿qué tengo? Trae submarino. Los otros submarinos me los van a hundir. Me los van a hundir muy fuerte. Vamos a probarlo. Es tontería, pero bueno, como son submarinos de Chechinado, tampoco pasa nada. Es que este tiene una cara también. En fin. No te pegas con nadie. Vuelve rápidamente a repararte en cuanto haya un problema. Y simplemente patrulla por aquí. A ver lo que dura. Guerra Popular conseguido. Vale. Esto está rojo, ¿eh? Esto no tiene buena pinta, ¿eh? No me gusta la... Es que tiene que haber aquí un huevo, tío. Es que... ¿Vale? ¿Están verdes? ¿Están verdes? De momento estamos vivos. Bien. Mis barcos están bien. Mis submarinos están bien. Hemos patrullado, hemos visto cosas, pero no nos hemos pegado con nadie. Bien. Bien. Venga, va. Hay que ponerse ya con esto. Ejército Popular de Voluntarios. Límite de tensión al enviar voluntarios y divisiones necesarias para enviar voluntarios. Esto me da un poco igual. Inteligencia. Efectos de los partisanos. Nada. Eficacia de actividades subversivas. Manos de obra no esencial. Puta mierda, da mierda. Infiltra... ¿Verdad? Yo me estaba haciendo amigo de Estados Unidos. ¿Qué fue de aquello? ¡Vamos a hacernos amigos de USA! 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 Oye, estoy muy contento de que mis submarinos nos hayan unido ya. Sigo teniendo tres submarinos y siguen vivos. A esto yo le llamo un avance. Un pequeño avance. Un pequeño avance. Pero un avance al fin y al cabo. Lo que también me tengo que poner... Fábricas civiles, tío. Hacer fábricas civiles como si no hubiesen mañana. Estoy haciendo estas, pero tengo que empezar a hacer más astilleros para hacer ya mis submarinos de verdad. Y empezar a controlar este océano y poder desembarcar aquí. Que en algún momento sabéis que voy a intentar desembarcar aquí. Hablando de todo un poco... Vamos a quitar este que no se está haciendo. Hablando de todo un poco... ¿Esto cómo va? Mis antitanques. Necesito meter los antitanques y la cosa empieza a funcionar, ¿eh? A ver. Hay un pequeño problemilla. Necesito 7600 antitanques solo para reponer. Y 4000 de refuerzos solo para... Solo para la infantería. Joder, tío. Es que tengo que fabricar un montón de empresas, colega. Tengo una movida bastante intensa. Vale. ¿Cómo va? ¿Lo estáis viendo? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha acabado con el fascismo en el mundo? Habrá quien diga que no. Habrá quien tenga los santos cojones de decir que no he sido yo. Luego te vendrás aquí y dirás... ¿Cuánto ha ayudado a la guerra? Cuatro por... Vete a tomar por culo. La camarilla guanchi más que yo, ¿no? Vete a... Vete a la mierda, hombre, chaval. A la mierda. A la mierda. Eso es lo que os digo. A la mierda. A la mierda. Ya, hombre. Me estáis timando. Paso de pegar. ¿A qué me voy a pegar si me estáis timando? Sí, pues bien que hasta que no he venido yo no ha pasado, ¿eh? Vaya, vaya, vaya. Debería mover esto. O no. Ya depende de lo que a ti te apetezca. No te quiere mover, ¿no? Te quiere... ¡Me cago en la madre! Ah, no. Que esto es lo de arriba. Perdón. Me... Te estaba ofendiendo sin motivo. Vamos a ver. ¿Me estás jodiendo ya? ¿O qué pasa contigo? ¿Que muevan la puta fron... ¡Llamas por culo ya la frontera de los huevos ya! Quieren mover cajones. ¿Yo me puedo meter ahí dentro? Creo que no es buena idea. Quiero que toquito, quiero que toquito, quiero que toquito. Cambio de plan. Cambio de plan. Creo que ha sido eso. Creo que eso ha sido un poco complicarse la vida demasiado. Es más fácil venirse aquí. Y luchar hasta aquí. Vale. Piénsatelo. Y, mientras tanto... Vosotros decís que sí, ¿no? Pues tírale. Tírale. Así está. Mira, 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 mira. Vamos, 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 vamos. Yo no digo nada. Mejor antitanque. Solo digo eso. Solo digo que ha sido tener la mejor antitanque esta. Y Alemania se ha venido abajo como un castillo de naipes. Y habrá quien diga que no es cosa mía. Sí, en algún momento quiero hacer tanques. Vamos a hacernos amigas de Estados Unidos. USA! USA! Ahora mismo en el mundo... Está todo el mundo en contra de... Adolfo, no es por nada. Pero está solo contra el mundo. En otro orden de cosas... Bueno, lo mismo le digo a este. Estos están aliados con... No. Están con Menguko y el gobierno reformado y no sé qué. Pero con los nazis simplemente tienen un pacto de no agresión. Vale, 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 vale. Pues cuando se termine la película esta... Vamos a volver a esta película. Y supongo que conquistaremos Japón y ya... Pues se acabará la broma. Y espero que Rusia no me toque mucho las narizas. A ver, yo aquí en esta guerra lo he hecho yo. Todo el mundo lo sabe. Pero... De la misma manera que todo el mundo sabe que yo he acabado con el fascismo... Pues todo el mundo sabe que... ¿Qué ha pasado aquí? Yo tenía una frontera aquí hecha. Pero por lo que sea los... Los rusos se les está yendo la cabeza un poco. Y están atacando como si no hubiesen mañana. Rusia, relaja, compañera. Que os veo que es como en plan de... ¡Va a conquistarlo todo! Sí, sí, yo... En serio, habrá quien diga que esto no lo he conseguido yo, ¿eh? ¡Qué feo, qué feo! ¡Qué feo! Mira a estos nazis muriendo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos matan! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Ah! ¡Cuánto sufrimiento! ¡Morid, maldito nazi! ¡Morid! ¡Morid! Yo aquí no estoy haciendo nada, ¿eh? Y ahora estoy ahorrando chino. ¿Vale? Ha llegado un momento que he dicho... Vale, yo ya he abierto el tapón de la botella, ¿vale? ¡Oh! Gracias a quién. Gracias a quién. No, no, venga. Gracias a quién. Ahora mismo... ¡Oh! ¿Quién se acaba de tomar un botecito de veneno, eh? ¿Quién se acaba de...? ¿Eh? 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 En cuanto yo he venido aquí... Vale, han pasado 20 años, pero ha sido llegar yo a Europa y ha dicho esto... ¡Pum! Se viene abajo. Bueno, pues yo creo que esto ya estaría... A ver... Eh... Pregunta... ¿Dónde están las tierras que yo puedo tomar? Tomar todos los estados. 9.000 puntos. Yo lo veo. Deberían de darme... La nueva... Solo se puede tomar lo que está de esos colores. ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! Porque todo el mundo sabe que... Esto lo he ganado yo. Luego habrá que haber terminado de arreglar este tema de aquí. Pero todo el mundo sabe que esto lo he arreglado yo. En fin. A ver. Yo creo... Que con mi... 14 puntos... Hay que... Dicen que no... Que esto no es cosa mía. Que poca vergüenza. A ver. Yo me quedaría con una isla para venir de vacaciones. Más que nada porque... Me parece bastante lógico. Si intento quedarme con Piamonte... Va a ser un poco... A ver. Habría que intentar conseguir algo interesante. Y por algo interesante... Que claro. Ni siquiera... Se ha liado aquí. Con lo cual no me puedo llevar petróleo. Gratis. Me gustaría llevarme algo interesante. Piamonte. Es que Piamonte para que lo quiero. O sea... Hay hierro y... Mierda de esta. ¿Me quedo con Piamonte? En plan para ir a tomar las vacaciones. Yo le voy a decir que sí. Fin de turno. Y ya está. Y ya estaría. Vale. Ahora me quedan 2264 puntos. Pues... Ya que estamos aquí... A ver. Y darme también con el norte de Italia. Porque me apetece un poco. Es una cosa bastante bonita. Lo que pasa es que aquí va a haber revueltas. Y voy a tener que atraer a gente. Y... Bueno. Pero ya tengo un pie en Europa. Que quieras que no. Vamos a tomar un trocito de lombarda. Que no me da nada. Pero es por tenerlo... Hombre. Lo suyo sería... Pillar esto de aquí. Y ya está. Demasiado. ¿Podría convertir Italia en títere? Hay alguna manera de... Buah. Es que está aquí en este... Buah. Aquí está. Esta gente se le está yendo a la puta cabeza. Están cogiendo ahí como si no fuese mañana. Pues no sé, tío. No sé. No sé. Es que a ver. Ya que cojo de un sitio, cojo de mismo. No me voy a 70 sitios. Lombarda es que no tiene nada. Bueno. Tiene edificios. Párate, párate, párate. Párate. Que igual. Eso me interesa. Tiene 13 fábricas militares. Y 8 civiles. Vale. Vamos a ir pillando trocitos de Italia. Como el que no quiere la cosa. No. Demasiado. Este trocito de aquí. No. Demasiado. Y este trocito de aquí. Demasiado. Y este trocito de aquí. Sí. Para el Nen. Bueno. Una isla. Y un trocito. No. Aquí ya no puedo. Pasar de turno. Pasar de turno. Es que no voy a poder comprar nada más. Pasar de turno. Pasar de turno. Pasar de turno. Pasar de turno. No. Es que ya no me voy a poder llevar nada más. Es que solo me dan 14 por pasar de turno. Entonces. Pasar de turno. Necesito 900. Vale. Tengo 600. Ya. Suponía que no iba a poder. Porque por lo que sea. Consideran que no he ayudado suficiente a la guerra. No lo entiendo. 700. La bota. Nada. Buen. A ver. Me he llevado un trocito de Europa. Me vale. Sicilia. Un par de islas. Oye. Ni tan mal. Pues ya estaría. Una puta mierda lo que me llevaba. Pero tampoco me podía llevar mucho más. Vale. La Unión Soviética ha tomado 4 estados. La Unión Franco-Británica ha tomado 3 estados. La República Popular de China ha tomado 4 estados. Y luego. La República Popular de Rumanía se ha convertido en títere. Austria en títere. Eslovaquia en títere. El Partido Democrático Centrum ha llegado al poder en la República Federal Alemana. Y. Es verdad. ¿Se ocurre? No. No. No ha habido una división. Y. El Partido Democrático Popular Italiano ha llegado al poder en Italia. Y el Partido Democrático Demócrata de Sranca ha llegado al poder en Yugoslavia, Serbia, Croacia, Títere. Se ha liberado a Montenegro, a Chebosco, a Slovaquia, Albania, Etiopía, Libia y Bulgaria. Ok. Bueno. Pues. Con esto y un bizcocho. El Frente Occidental ha terminado. Y. Ahora. Solo. Queda. Vale. Esta gente. Y. Europa también está en guerra. Los aliados también están en guerra con Japón. Madre mía. Japón. Te van a llevar hostias. Joder. Madre mía. Japón. Me quiero quedar yo primero lo que pueda. Vamos a intentar correr. Y intentar pillarnos todo lo que podamos. Porque esto. Se va a prender la wea. Pero de una manera bastante intensa. Lo que no sé. Ahora. Aquí va a haber altercados. De momento no hay resistencia. Si la hay. Pues ya me pondré a. Puedo fabricar aquí. Se considera que esta zona es core. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Si te digo de salir a. Una provincia. No. No es core. Suponía. Vale. Pero no. No es core. Vale. ¿Puedo mover a toda esta gente? Oh. ¿Puedo mover a toda esta gente a la vez? ¿Quién estás comentando? Vale. Para ya no. Vamos a venirnos de vuelta para el frente. Vamos a venirnos de vuelta para el frente. Ahí está. Para nuestro querido frente oriental. El pacífico. ¿Cómo van mis superaviones? ¿Cuántos tenemos nuevos? Cien más. Vámonos. Vámonos. ¿Puedo bombardear allí incluso? Demasiado lejos. Vale. Venir. Me he metido la pata, ¿verdad? Correcto. Me he metido la pata. Me he metido la pata. Me he metido la pata. Tú estabas aquí. Y tú eres un bombardero táctico. Hostia. Esto ha sido de esos que lo ves y dices. Me queréis mandar. ¿Qué me queréis mandar? Equipo de apoyo. Vamos a intentarlo. A ver si no me lo hunden. Si veo que me lo empiezan a hundir, pues ya te digo yo que no. Que tengo el control. Madre del amor hermoso. Cuando se viene la invasión de Japón, ¿eh? Yo me lanzo, ¿eh? Yo estoy muy loco. Que me tiro, ¿eh? No sé cuántos dicen que hay aquí. Hostia. Entre 40 y 100. Y son fuertotes. Yo me tiro, ¿eh? Me tiro muy fuerte, ¿eh? Ya tengo... Ya tengo... Bueno, me falta el apoyo de artillería y toda esa mierda que habría que irla metiendo también. Hospital de campaña. Lo voy a meter, ¿eh? Hospital de campaña hay que meterlo. Sí o sí. Y por último... Hay que meter una artillería, ¿eh? Vale. Está lo loco. Porque recordad que yo en su momento sabía cómo iba lo del ancho de combate. Y ya se me ha olvidado. O sea que igual esto está mal puesto y esto no va a ningún sitio, ¿eh? Vale. Estamos en el 43. Obviamente... Tendría que seguir tirando por aquí. O incluso... Coger esto. Vale. A las misiones sin nada. Cierto y verdad. Hay que poner a esta gente en el mar de la China a atacar. ¿Y hay algún aeropuerto? Sí, aquí puedo... Párate. Me voy a traer a esta gente aquí. Y les voy a decir que empiecen a romper en este mapa también barcos. Vale, vale, vale. Están pasando muchas cosas, ¿eh? ¡Uuuh! No, mis submarinos. No, no me jodan los submarinos, compañeros. ¡No! Mi submarino. Ya sé que son una mierda, pero son míos. Nada. Siguiente tanda nunca... Hostia, ¿qué ha pasado con mi hierro? ¿Qué ha pasado con mi hierro? ¿Por qué se ha roto todo mi hierro? ¿Por qué DRP? No, pero esto no tendría que... No puedo ni bajar esto, ¿eh? Se queda aquí. No baja. Ok. No sé qué ha pasado con mi hierro. Voy a resetear esto. Vale. No sé qué ha pasado con mi hierro, pero ha desaparecido. Por algún motivo que desconozco. Sí, vamos a comprarle... Por algún motivo que desconozco, mi hierro ha desaparecido. Si os digo la verdad, no sé cuál es el motivo ahora. No sé cuál es el motivo real para que haya perdido ese hierro. Supongo... Ah, supongo que estas zonas de aquí que yo tenía medio controladas y que he perdido ahora. No se veían los de los suministros. Aquí. Supongo que este hierro de aquí, de la camarilla Wanchi, lo he perdido. Vale, tenemos a los submarinos a nivel 3. ¿Esta gente ahora mismo con quién está? No está alineado con nadie, ¿eh? Pero está en la Cominter. A ver, todo el mundo sabe que tarde o temprano, si quiero dominar el mundo, me tendré que salir de la Cominter en algún momento. Que no sé cómo se hace. Supongo que hay alguna manera de hacerlo, o si no... Dejar la facción. No se puede quedar el líder de la facción. No se permite cuando estamos luchando juntos en la guerra. Vale, pero cuando termine la guerra con Japón, esta es la única guerra que me queda, supongo que podré salirme de la Cominter. Y entonces ya se verá lo que ocurre. Ya veremos si la fiesta continúa, o Rusia me machaca, o no sé qué. En principio ya lo iremos viendo con más tranquilidad. Vale, me han hundido todos los barcos ya. Joder, que tío más mierda, colega. Encima que le estoy aquí hundiendo sus barcos. No hacen más que tocarme las narices. Maldito casqueroso. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí, señores. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Gracias.